muy buenas a todos bienvenidos al canal fijaros el hormiguero por dentro que en el anterior vídeo quizá no se enseñó mucho enseñamos más la mudanza que otra cosa y nada han pasado seis días desde que hicimos la mudanza fijaros como tienen ya las cámaras sabéis que la hormesos bárbaros es la experta recolectora de semillas ya que eso se basa en su alimentación las semillas también las proteínas por supuesto fijaros qué brillo tienen qué bonitas qué negro y cómo protegen a su reina ahora mismo están todas alrededor de la reina protegiéndola y alimentándola si lo necesita entonces tanta acumulación de semillas para por si algún día faltar alimento son muy previsoras muy inteligentes pues esto genera suciedad además también comen claro estas semillas por tanto va a llegar el momento tras estos seis días de limpiar la zona de forrajeo lo primero que tenemos que hacer sin duda es utilizar el antifugas aplicarlo en los bordes de la caja de forrajeo como ya habéis aprendido y una vez que lo tenemos hecho pues nada veis ahí hay que hay una hormiguita que bueno pues no quiere entrar al hormiguero vamos a ir retirando los comederos que como veis hasta el algodón ya teníamos en cuestión de seis días ya tenemos es bueno a ver está sucio de tierra que han echado ya encima y aparte un poquito de moho aparentemente vamos a seguir quitando la decoración fijaros ha salido una obra menor de esa piedrecita no me había dado cuenta una sorpresa ahora tenemos dos dos hormiguitas por ahí que hay que bueno pues hay que echar hay que echar a un lugar seguro porque si no quieren entrar al hormiguero hay que ser un lugar seguro para no dañarlas voy a abrir un poquito el hormiguero para que lo veáis mientras se limpia la zona de forrajeo aunque luego veréis varias tomas desde cerca taponamos la entrada de del hormiguero con un algodón para que no entren y salgan entró la otra hormiga menor la obra menor pero está sigue por aquí por lo cual rescatamos con un bastoncillo la guardamos en un botecito con un tapón de leche y la dejamos en un lugar seguro para después introducirla de nuevo ahora con cuidado de que no se nos caiga el polvo de la tierra y las semillas que han desechado lo quitamos fijaros como está todo lo soplo me gusta bueno soplarlo y darle un poquito de agua sin jabón y nada ni elementos químicos y los trocitos gordos los retiro con unas piezas más o menos así que quede limpio y ahora bueno pues la goma eva tenemos que darle con agua y un algodón no hay que utilizar ni alcohol ni elementos químicos ni jabón preferiblemente agua solo y después lo sacamos con otro algodón seco una vez que lo tenemos pues nada vamos a irlo poniendo retiramos el algodón que impedía el paso de las hormigas y vamos colocando la decoración si queréis hacer un hormiguero como éste os dejo el link de cómo lo realicé en la descripción y el bebedero por supuesto lo vamos a cambiar también el algodón para evitar cualquier tipo de moho de ácaro y una vez listo pues nada pero volvemos a poner en la caja de forrajeo y ahora con las semillas del piste aunque tienen muchísimas en las cámaras vamos a ponerle unas cuantas para que se entretengan hay que aplastarlas un poquito para que no germinen y las vamos poniendo en el comedero con unas poquitas es más que suficientes ya que como habéis visto las cámaras están súper llenas de semillas bueno lo vuelvo a destapar ahora que no da el brillo en el cristal y bueno esta hormiguita pues hay que rescatarla como hemos dicho vamos a volverla a poner en la zona de forrajeo a ver si la logro coger así con cuidado ahí muy bien ya ha bajado la campeona está diciendo vuelvo a casa fijaros como se mueve que bonita que tranquilidad están muy tranquilas no la molesto demasiado si acaso la admiro una vez al día como mucho y bueno ya ha habido días que para no molestarlas evitar los estrés ni las he mirado ha pasado mejor dos días y no las había mirado pero bueno me gusta más o menos una vez al día mirarlas ya sabéis que conviene que no es de la luz y dejar las tranquilitas fuera de apartadas de vibraciones y de lugares que puedan tener cambios de temperatura sonidos bueno sabéis que no oyen pero bueno que produzcan vibraciones que eso sí que les molesta he puesto también un algodón citó con agua miel por si quiere esa hormiguita y otras y fijaros ya de nuevo os hago una toma con el hormiguero por dentro de nuevo continúan protegiendo a su reina que no veo larvas no sé si es que están por ahí debajo pero no he visto ninguna larva de momento y ningún huevo espero que vaya bien la cosa y vaya poco a poco poniendo qué brillo tienen es increíble qué preciosidad de hormigas qué bonitas que son bueno inevitablemente ya vinieron dos muertas de las 25 o 27 que había vinieron dos muertas una más murió por lo cual la sacaron a la zona de forrajeo y ya la bueno cuando hemos hecho la limpieza pues le hemos desechado claro hemos tirado por lo cual quedará unas 23 24 y ésta sí está ahí con bebiendo su agua miel tan a gusto mientras el resto cuida a la reina esta es la privilegiada del hormiguero así que nada pues nada después de esta pequeña limpieza y demostraros un poquito hormiguero por dentro me despido y muchísimas gracias por vuestra visita suscribiros si no lo estáis activar la campanita de las notificaciones y un saludo a todos no lo estáis activar la campanita de las notificaciones y un saludo a todos los no lo estáis activar la campanita de las notificaciones y un saludo a todas las notificaciones y un saludo a todos